Un solo, ¿qué dice? Que la última que puedes manejar de mi niño Si tu no la ofenden y siga lo que vendes Todavía no la entiendes Si te metes con mi cruz desalzamos los dientes Yo siempre voy de frente No se puede descoyer a ningún continente No se esconda para hablar de la gente Mi control en el mío y impresionar a mente Y que no se achanten Una vez a ustedes sigo en el veneno Aquí también encuentro aquí con mi freno y mi cuate ¿Quién te danza el cruz? Es decir que lo hice Busca gente, chico analice Siento en mierda, no me roce ¡Hable esas voces! Soy una tenesquite Pero antes las caigas en ti, si se pide Huele y estoy feliz Vives un sueño y te llamas a Liti Hablan pali, su vida es fictiti Y yo como caricias No me vengas con nada, es una peli que no Vuelo tu miguel, pero con tu punarino Como gacha, pero sabes lo piti no Vienen a la bar, dice Y se baila como le da la gana Tienen a la par y a pegar Y fumar la vaca, escuchen a su poa y que pana Porque es la pana, quieren competir, ya falla Y yo digo, nadie le gana, digo, baila Como le da la gana, vienen a la par y a bailar Y fumar la vaca, escuchen a su poa y que pana Porque es la pana, quieren competir, ya digo Soy solo de anzar, no me tumba ni con canga Al falla voy, no lo aguanta, chica me encanta Cuando bailas entre tantas Chica mire, le espanta, mande lo canta Por fuera cruje, por dentro está Toma alguna copa, pero ella me encanta Toma algún piti, se piste Y baila como le da la gana Vienen a la par y a bailar Y fumar la vaca, escuchen a su poa y que pana Partir la pana, quiere competir Y a la alianza, le digo, nadie le gana Digo, baila como le da la gana Vienen a la par y a bailar Y fumar la vaca, escuchen a su poa y que pana Partir la pana, quiere competir, le digo No digan que fuera encima del manzal competente Y el tan en su cancha jugando contente Y no, se comporten con politico Porque sabe que no hay manera de caer Y esto, ¿cuál? Talla fue algo en la compra Digo, pa' los que hablan mal de nuestro Hasta casi a qué le pasa, ya no le va Y solo con el reggaeton estamos ganando el pan Dice, ¿está la saben o no? Eh, Madrid danza al cruz Dice, la noche se... Dice, la noche se danzar, baila, baila y te canta en el evento Dice, la noche se danzar, baila, baila y te canta en el evento Dice, la noche ya no puede faltar a bailar el reggae del momento Mueve los pies desde aberta, baila, baila y el flow, movimiento Dice, lo que halla fue ahí tiene la claude y desde el fuay que lo rompe y no Venga, qu balls de noche y día Digo, si esto no cabe en mañana na' que lo un pía Uno que malt entering podía Y una que ella no podía Otra con toda la energía Digo, no, no, no Tierra en esto todo, tenía Que no puedo dejar de bailar con esa melodía Eh, súbelo Dice, eh, hay vida ahí o no Una noche se... Y al chale, el falla voy a ver una tormenta Y uno, dos, tres Cópanes rulando Ridinorfés ¡Súper reina en la pila! ¡Puede atraparte a la pista! ¡Estás en la pista! ¡Saborista! ¡Quemando en la pista! ¡Tu freta! ¡Cúbrela! ¡Tu pool! ¡Mince!